Quiero preguntar a Gustavo Vera, que es precandidato a legislado por la ciudad en el espacio de Unión Porteña. ¿Qué opinas de esto? Hecho gravísimo, por eso tomado repercusión internacional, que tiene mucha relación con el primer punto del informe. Estamos frente a un experimento oligárquico que está agotado. Un gobierno, digamos que lo único que tiene como respuesta a un modelo que excluye a un tercio de los argentinos es... Es una cosa de la economía, otra cosa es desaparecer gente. Una creciente represión y encubrimiento, hubo un programa escandaloso de la nata el domingo, tratando de inventar una supuesta guerrilla mapuche, una operación de encubrimiento. Los muchachos no son precisamente pacíficos. Los propios mapuchos de criticar a la organización. Lewis es mucho menos pacífico que ellos, y Benito también. Seguramente tiene sus fuerzas de seguridad. Acá están ocurriendo hechos gravísimos de descontrol, y tiene que ver con el primer informe y con la introducción también, de descontrol total del Estado. O sea, así como hablaste del narcotráfico que nadie se hace cargo, y nadie sabe ni quiere resolverlo. Del mismo modo acá se nombra en la ciudad o jefe de gobierno que está preso por coimeros. Uno salió bajo fianza, el otro no sé qué pasó. La AFI no da respuesta. Hoy sale un artículo interesante en un diario, que menciona que la AFI hace mucho tiempo que está infiltrando, infiltrando, ilegalmente, a la comunidad mapuche, y no aporta ningún dato en la búsqueda de este muchacho. O sea, que hay una operación de encubrimiento gravísima, y me parece que... Bueno, porque tienen el culo sucio, para decirlo. Y esto se lo frena del mismo modo que se frenó el 2x1 en la Corte. El viernes con una movilización multitudinaria, más allá de las banderías, sin banderías, en total unidad, porque estamos frente a un régimen que claramente tiene una economía que está a la deriva, los precios a la deriva, el martes 15, que no sabemos qué va a pasar... ¿El régimen o el gobierno? Gobierno. Gobierno y partes del régimen. Por ejemplo... No, pero no es lo mismo, usted sabe que no es lo mismo. No, no, hay partes... Es cierto, tenés razón. Hay partes de, por ejemplo, la justicia no está actuando, claramente como explicó tu colega... Sí, pero hasta donde yo sé no depende del gobierno, la justicia, ¿no? El informe que hizo el defensor oficial es bastante contundente como para investigar concretamente la gendarmería. Ha demostrado que hay por lo menos una serie de indicios que permiten sospechar, digamos, que hay que investigar si fue subido... ¿Para vos es una excepción o es algo que puede convertirse en algo frecuente? No, el aumento de los rasgos represivos y el descontrol y la falta de conducción política de la Fuerza de Seguridad lleva más la descomposición social, producto del entrevero de la Fuerza de Seguridad con el narcotráfico, con la corrupción, la falta de conducción política. Son un montón de factores combinados que te da esta chapucería donde, digamos, desaparece una persona, no se sabe qué pasó, nadie da respuesta al gobierno en lugar de buscar... Pone una recompensa. No, pone una recompensa y arma programas con sus periodistas amigos armando escenarios de supuestas guerrillas. Y ahora, perdónenme, pero a mí, yo esta ya la vi varias veces, ya cuando empiezan a decir que lo vieron. Acuérdense lo que pasó con Araceli Fules, digamos, la típica de la bonaerense. Estaban los muchachos de la bonaerense, llevaban dormida a la fiscal, que uno nunca sabe si esa fiscal era parte del problema, era parte de la solución, la que investigó la desaparición de Araceli Fules. Y decían que la habían visto en San Nicolás, que la había visto con un camioneto, y el camionero la encontró, el perro. ¿Te acordás cuando se fugaron los del triple crimen? ¿Cómo los encontraron? ¿Los encontró la AFI? No los encontró la AFI. Fue un señor de un campo donde se metieron a esa persona que fue... Y llegaron los gendarmes, de rutina y los cagaron a tiros. Y la AFI lo vendió como que lo encontraron ellos. O sea, si vos tenés un descontrol con el dólar, con los precios, con el mercado interno, no sabés dónde va la economía, ya ni siquiera electoralmente tenés chance. Con la fuerza de seguridad pasa otro tanto. El gobierno dice que no hay ningún dato para establecer que este es un desaparecido político. Esto es lo que dijo el gobierno, dijo hoy Frigerio, que se está haciendo un uso electoral de dicha circunstancia. Es una desaparición de una persona. A ver, hay que aclarar que Maldonado no era militar. No, 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 nosotros podemos decir lo que sea. Es una persona. El Comité de Naciones Unidas para la desaparición de una persona le dijo al gobierno, tome medidas urgentes, busquen a este tipo. Exacto. O sea, digo, acá... Que no era militante de la Comunidad Maldonado. Que no era militante de la Comunidad Maldonado. No era, fue en un amigo. Estoy contando lo que dijo el gobierno de la Comunidad Maldonado. Fue en un amigo. No es el, no es el militante Maldonado. En esta el gobierno está mintiendo, porque hace una semana de las elecciones están mintiendo descaradamente. Y si lo fuera, si lo fuera, sería igual también una desaparición por todas. Naciones Unidas les está diciendo, busquen a este tipo. Exactamente. Y está pasando lo mismo que pasó en el caso de Milagros Sala, que ignoraron, dijeron, bueno, qué, Naciones Unidas, qué sé yo, qué sé cuánto. Acá hay un comité contra la desaparición de personas. El mismo comité que está puteando a Maduro en Venezuela le está diciendo a la Argentina que aparezca este muchacho. Exactamente. Lo que creo que se trata de gente que está desterrada de tierras, gente que está reclamando concretamente tierras, en un lugar que está colonizado por los Lewy, los Benetton y un montón de terratenientes ingleses. La verdad que a mí las teorías conspirativas de Burlitz, tan admiradora del Mossad y su amigo Montotto, me tienen sin cuidado. Me parece que son disparates. Francamente me parece que en una sociedad que buscara incluir a todos sus habitantes, que generara mesas de diálogo, hay muchas teorías conspirativas. Los muchachos no dialogan, incendian puestos, bajan a la gente de los camiones, le incendian con una bolotoba. A mí no me costa, a mí no me costa. No lo veo, no lo veo, no lo veo. Ellos reivindican la violencia política. Vos acabás de decir que hay un sector, que una cosa es la comunidad, otra cosa es un grupito. Bueno, me parece que hay que tener mucho cuidado en estigmatizar a cualquier tipo de pueblo originario. Hay que tener mucho cuidado, porque podemos caer si no en justificar acciones represivas por parte del Estado, acciones excluyentes por parte del Estado, con los sectores más excluidos, y después cuando esos sectores excluidos se quieren defender, los acusamos de guerrilleros. Es el lenguaje de la dictadura militar.